Después de varios días de tregua, la lluvia regresó y con toda su fuerza. Los problemas fueron evidentes en diferentes puntos de la ciudad. Los guatemaltecos se vieron sorprendidos por las fuertes lluvias desde este mediodía. El informe de la dirección considera que este fenómeno fue provocado por el exceso de calor durante los últimos días, generando tormentas eléctricas y fuertes precipitaciones acompañadas por vientos, producto del invierno, principalmente en las tardes y noches. Sin embargo, se espera un incremento de lluvias por el acercamiento de una onda del este, la cual está prevista para este fin de semana, con pronósticos intensos en los departamentos del Caribe, Meseta Central y Oriente del país. Por ende, se recomiendan las medidas de precaución pertinente. Telediario Información Actual. Varios vehículos quedaron varados en la calle por el aguacero. Pero no fue el único inconveniente, Vanessa, ya que algunas vallas y ramas cayeron también al asfalto. Durante la tarde y noche de este viernes, las lluvias provocaron el cierre de algunas calles en la ciudad de Guatemala. En las redes sociales, los cibernautas compartieron fotografías sobre los estragos que ocasionaron las torrenciales lluvias. En estas imágenes, podemos observar cómo quedaron las calles y avenidas del Boulevard San Cristóbal, Zona 11 Las Charcas, Periférico, Calzada Aguilar Batres, Calzada San Juan, entre otras. Las precipitaciones acompañadas de una tormenta eléctrica duraron cerca de 45 minutos. Al transcurrir el tiempo, la ciudad se vio afectada con inundaciones y el colapso de drenajes. Este panorama se vivió en el paso a desnivel de Aguilar Batres a San Cristóbal. En el lugar quedó varada una patrulla de la Policía Nacional Civil y otros vehículos particulares. Hasta el momento, los cuerpos de socorro y la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desechos en Red no reportan víctimas mortales o emergencias a gran escala. Sin embargo, se han declarado en alerta. Telediario Información Actual.